Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Así alinearía a Toluca con sus nuevos fichajes en el Apertura 2024. La cúpula dirigencial del Deportivo Toluca sabe que no puede volver a fallar y que debe de construir una plantilla competitiva con el fin de conseguir la onceava conquista de la Liga MX y de convencer a la afición de que el equipo representa a su parcialidad en el campo. Para ello, los Diablos Rojos ya cerraron rápidamente sus primeras dos contrataciones, a quienes el entrenador Renato Paiva ya tiene en mente incluir en el once titular, con vistas al próximo Apertura 2024 del Fútbol Mexicano. En primer lugar, la institución consiguió el fichaje de Jesús Gallardo, lateral izquierdo que también puede desempeñarse como volante o extremo por la misma banda, por medio de una transferencia definitiva de desrayados cercana a los 3 millones de dólares. Por otra parte, el club logró en las últimas horas la incorporación del one savero central brasileño proveniente del Palmeiras, a través de un considerable desembolso de 3.5 millones de dólares, para continuar reforzando la línea defensiva. Con tales adquisiciones, la alineación ideal de Toluca al día de hoy, pensando en una primera jornada, podría presentarse en la siguiente manera. Con una línea de 3 en el fondo y esquemas 3-4-3 o 5-2-3. Analizando la posible información, queda a las claras que aún necesita fichajes de recambio para tener mejores variantes, no solo para alinear el equipo de la partida, sino con el fin de contar con relevos que puedan ser determinantes cuando les toque ingresar. El anuncio de la llegada de Gallardo no pasó desapercibido. Toluca aprovechó la ocasión para analizar un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral. En el club se ve a Gallardo siendo recibido cálidamente por sus nuevos compañeros, y en una escena humorística incluso intercambia besos amistosos con jugadores y un guardia de seguridad. Este tipo de contenido resalta el buen ambiente y la camaradería dentro del equipo, además de generar entusiasmo entre los seguidores. Ya por otro lado, se va de Toluca. Desde Argentina confirma nuevo estado en la situación de Tomás Belmonte con Boca Juniors. La novela sobre la posible salida de Tomás Belmonte del Toluca hacia Boca Juniors contó con un nuevo capítulo este lunes. Esto se debe a que de acuerdo a trascendidos periodísticos, la directiva de los Diablos Rojos mantuvo contacto con sus colegas argentinos, en los cuales comenzaron las negociaciones por el mediocampista. Según el periodista argentino Ezequiel Sosa, ya se dio la primera comunicación entre clubes, a la vez que la voluntad de los cheneses es la de avanzar esta semana e intentar cerrar por lo menos dos refuerzos antes de enfrentarse frente a Independiente del Valle de Ecuador por los 16 de final de la Copa Sudamericana. Claro que por su parte, Toluca buscará recuperar la inversión o al menos una parte realizada al momento de comprar a Belmonte desde Lanus. Vale destacar que en aquel momento, en julio del año pasado, los choriceros desembolsaron alrededor de 5 millones de dólares por el 80% de la fecha del futbolista sudamericano de 26 años. Así las cosas pareciera que la posible salida de Toto estaría ligado al monto que ofrecerá Boca Juniors para hacerse con los servicios del jugador, quien días atrás mantuvo charlas con Juan Román Riquelme, presidente de la institución Aurea Azul. Según informaciones consignadas desde Argentina, los números de Belmonte en Toluca, si bien su rendimiento no fue el esperado, Belmonte disputó todos los partidos del reciente clausura, considerando tanto fase regular como los cuartos de final de los play-offs en los que su equipo cayó ante Chivas. Eso quiere decir que jugó 17 partidos, en los cuales anotó un gol y brindó una asistencia. Por otro lado, desde su llegada al cuadro Escarlata, estuvo presente en 31 cotejos, anotó dos goles y entregó tres asistencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.